Y esta noche en Correres Vivir veréis el resumen de la carrera de Astorga. Iremos hasta el grupo Fisoclínica a saber cómo tratan a Fran Torralba del dedo de pie. Comeremos en el mejor restaurante de León, Rincón Real, con nuestra amiga Ali. Visitaremos el Rincón de Aisa con Sabina Senjo y César Fernández Buitrón. Para estar bien informados os dejaremos con las próximas carreras en León y nuestra provincia. Y para finalizar, para que os reéis un poco las tomas falsas, amigos. Muy buenas noches, amigos. Soy desde la Plaza La Inmaculada, desde el centro de León. Y queremos dedicar este programa a todos los enfermos de Parkinson. Os dejamos con 60 segundos de pulidad y volvemos. ¿Estás buscando un lugar en el que imprimir tus trabajos personales o profesionales? No lo dudes, en gama gráficas te ofrecemos el mejor tratamiento del color. Los colores más vivos que nunca, gracias a nuestros tratamientos del color, te los ofrecemos con los mejores resultados. Y a la máxima velocidad, porque somos los más rápidos. Los que mejor y más rápido te entregamos tu trabajo. Todo en un tiempo récord. Máxima velocidad y máxima calidad. Solo en gama gráficas. No lo dudes. Y ahora nos vamos hasta Estorga. Antes desayunamos en el charló. Y felicitar a Uriel y a toda su gente. Porque han hecho una carrera espectacular. Más de 300 adultos y más de 100 niños. Os dejamos con el reportaje. Pues muy buenos días, amigos. Aquí estamos desayunando en el charló. Después de haber estado toda la tarde de ayer sábado viendo el FC Barcelona contra Arna Madrid. Buenos días, Iván. Buenos días. ¿Qué comes? Tostadas. Con mantequilla. Con mantequilla, ¿eh? Ojito. Vas a participar, a ganar el oro de menos, ¿no? Sí. Eso es, ahí lo veis. María, ¿tú qué? Buenos días. Buenos días. ¿Ya desayunaste? No. ¿Tú lo desayunas? Sí. ¿Cuándo vas a desayunar? ¿En Astorga? No, ahora mismo. ¿Y qué vas a desayunar? Galletas. Raúl Celada y Alberto González. Y en Féminas, pues veremos a ver. Pues la hemos hecho sentar a Rocío, que desayune también con nosotros. ¿Tú qué vas a tomar, Rocío? Un café con leche y también una tostada como ellos. ¿Qué es lo que más pide la gente para desayunar? Pues ahí, como hay tantas cosas, bueno, pues puede ser eso, algo de bollería, igual, pues una planta es que gusta mucho. Si alguien vea el silvino, ¿cómo es? ¿Uno 80, más o menos, moreno? A ver, pues con este beso nos vamos, Pastor Gá. Gracias y que tengas buen día. Igualmente, a todos vosotros. Bueno, amigos, pues aquí estamos. Después de haber desayunado bien en el charló, 45 minutos y en Astorga, detrás, el palacio donde tenía que vivir el obispo. ¿Cómo se llama este palacio, Ima? Buenos días. El Gaudí, yo creo. Claro, que sí, hombre, lo hizo Gaudí, que sí, que sí. Y era donde tenía que vivir el obispo, pero no quiere, está mejor en la capital, en León. Bueno, la primera carrera, ¿cómo ves el ambiente, Ima? Bueno, pues hay buen ambiente, hay un montón de gente por aquí ya. Pero lo que decías tú, se ve buen ambiente, va a haber carrera para niños, estaremos grabándolo todo. Bueno, pues estamos aquí con Uriel, el organizador de la carrera, que está con los últimos preparativos de la carrera. ¿Cómo va todo? Bueno, va bien. ¿Qué tal tu lesión que tenías ahí, un poco tocadilla a la rodilla? Bien, he mejorado y vengo para probarme, a ver qué tal. Bueno, gracias a vosotros y que lo grabéis bien y lo paséis bien. Gracias. Bueno, pues nos hemos encontrado aquí a FAUS, que es del Bierzo, ¿de exactamente dónde? En la Cera del Bierzo. Bueno, corres todas, me han dicho. Bueno, casi todas, todas tampoco, es el animal que dice que todas. Unas poquitinas. Bueno, ¿y qué tal vienes? ¿Cómo vienes preparado? Bueno, bien, lo que pasa es que hace mucho aire a ver, a ver las sensaciones. Bueno, estamos con Abelina, que es la psicóloga y miembro también de la Asociación de Parkinson, ¿verdad? Sí, buenos días. Buenos días. Buena iniciativa han tenido esta gente de Astorga, ¿no? Pues sí, ya llevan varios años haciéndola y la verdad que lo agradecemos. Hay que agradecer la difusión que se le hace a la asociación, porque está bien que los enfermos que tienen Parkinson sepan que estamos aquí en la Plaza de los Marqueses y que si nos necesitan, pues ahí estamos. Muchas gracias de parte de todos los enfermos de Parkinson. España, Iquila, Estados Unidos, The North Face, La Cara Norte, aquí hay gente de todos los países. Raúl Celada, buenos días. Buenos días, ¿no? Ah, no, sí. ¿Y estos dos? Este es Oscar Rusillos, campeón de España sobre todo de 200. 200 metros, que le gana a Berni, que no... ¿Oíste? ¿Y aquel? Aquel, bueno, es Saúl, un chico de 1500, que también finalista en campeones de España y tal. Bueno, bueno, ahí estamos. ¿Se porta bien contigo o no? Sí, bueno, no me puedo quejar. ¿Vives con ellos también? Sí. ¿Tú qué haces, salto o qué haces? Pues hago 1500 también. ¿500 metros? Sí. ¿Has de los 10, no? Hoy sí, toca. ¿Gana a esta chica de mujeres o no? Esta, pues, se lo pondrá complicado a las punteras, seguramente. ¿Cómo se llama? Carla Gallardo. Carla, a ver si me acuerdo de todo. Tenerla... En mente, tenerla en mente. Muy bien, me han dicho que eres periodista, ¿algún consejo que me des, que soy muy nueva yo? Que estés tranquila y que te lo pases bien. CIA, ¿qué tal vienes a la carrera? Bien. Bueno, ¿cuánto vas a hacer? Cinco kilómetros. Me encuentro medianamente bien. Las he hecho peores. Y, bueno, la fecha es el 19 de junio. Ya la carrera tiene su propio Facebook, Carrera Solidaria Ruta de la Pluma. Apuntároslo y podéis ir viendo novedades y muchas más sorpresas. ¿Vas a ganar o qué? No lo sé. Está Raúl Celada, ¿cómo está? Raúl siempre está bien, así que él manda. Además juega en casa. Siempre juega en casa aquí en Astorga, así que él manda. Bueno, ¿vas a tirar tú desde el principio o vas a ir al acecho o qué vas a hacer? Vamos a ir al acecho, hace mucho aire y a ver cómo presenta la carrera ahí Raúl. Tres, dos, uno, ¡ya! Y arranca, señores, aquí la carrera en Astorga, Ciudad Monumental, donde la catedral de Palacio de Godí. Vemos muchísima gente y ya vemos el grupo tirando por Alberto, por Raúl Celada. En chicas, Cristina Vega. Y ya vemos a Rubén Mediavilla y Alberto González. No sabemos qué ha pasado con Raúl Celada, no sabemos si ha tomado salida o no ha tomado salida, si ha tomado un cubata o no, porque no le vemos. Y aquí estamos en la anagodina, donde juega la Astorga, a ver si se salva y tiene suerte. Y aquí vemos a Rubén Mediavilla y a Alberto González. Vamos detrás de ellos, amigos, en solitario. Y ahí les vemos, mano a mano, codo con codo, subiendo hacia la capital, hacia el centro. Rubén Mediavilla, Alberto González, en solitario los dos. Más de 300 personas que han venido ya aquí hasta Astorga. Fijaros qué estampa más bonita. Fijaros qué fotografía con la bandera de España. Todos somos españoles. Esa bandera roja y amarilla de viva España y viva Astorga. Y ahí vemos a los runners subiendo esa cuesta que seguro que les hace mella en el cuerpo. Kilómetro 7, se adentran en el bosque aquí en Astorga, cerca de la anagodina. Y Alberto ya va cogiendo unos metros de distancia sobre nuestro amigo de Fisorama, Rubén Mediavilla. Ahí lo vemos entre los árboles. Preciosa la imagen, enhorabuena a Berni. Vemos ya cómo coge cuatro metros de diferencia y yo creo que ya de aquí hasta la meta va a ir en solitario Alberto González. Les veremos salir ahora aquí. ¡Suscríbete al canal! Mucha gente aquí en la plaza de Astorga. ¿Qué se siente al ganar, Alberto? Yo que sí. Bueno, va muy cansado. Falta todavía unos metros. Le vamos a dejar respirar un poco. Pero aquí vamos con Alberto. Siempre dando la cara. Ahí le vamos con las zapatillas. Adiós. Albertín, pesado de piernas decías, ¿no? Sí, un poco. La verdad que llevo una semana metiendo bastante kilómetros y hoy estaba un poco pesado de piernas y también acusando la fiesta, ¿no? Que estamos de fiestas en el Pueblín, así que... Bueno, a Raúl al final vino de Miranda, ¿eh? Bueno, vendría a rodar. Creí que iba a salir un poco más a competir, pero bueno. Bueno, y aquí con el compañero. Estuvisteis la primera vuelta y luego ya te escapaste. Sí, al final tenía un poco más de gas que él y nada, aproveché un poco ahí en la subida a forzar un poco y luego ya le abrí hueco y ya tranquilo estaba a meta. Viste a Pili, ¿no? De un lado para otro corriendo. Sí, hace más kilómetros que yo. Te dejamos que te arropes, que no cojas frío, ¿vale? Vale, gracias, Alberto. Gracias. Bueno, con el segundo clasificado, Rubén Mediavilla, aguantaste una vuelta y media, pero no se puede con Alberto, ¿no? Nada, que va, está muy fuerte. Yo intento aguantarle todo lo que pude, pero bueno, ya sabía que cuando él quisiera se iba a ir. O sea que, bueno, contento. El segundo puesto lo tenías más o menos fijo porque el tercero venía muy atrás. Sí, yo, vamos, miraba para atrás y veía que no venía nadie y digo, bueno, pues voy a aguantarle todo lo que pueda y me sirve para hacer un entrenamiento de calidad. Estoy preparando la integral de Valdecebollas, que me pilla allí cerca de Reynosa, que estoy allí. Y bueno, correré por aquí a alguna carrerina, no sé si a Almanza, para hacer así entrenamientos cortos más rápidos. Y nada, y esa es la que estoy preparando un poco más en serio. Muy bien, Rubén. Pues nada, enhorabuena por el segundo puesto. Bueno, estamos aquí con Carla, ganadora de las chicas de Astorga de hoy. ¿Qué tal la carrera? Pues bueno, para mí una carrera bastante larga porque yo estoy acostumbrada a carreras con máximo de 4 o 5 kilómetros. Así que bueno, he salido un poco bien, normal, sin tirar mucho. Me ha gustado la carrera, la gente la ha ayudado mucho, te animas y luego al final ya, bien, ya he tirado más. Que sigas así y muchas gracias. Gracias a ti. Abraham, ¿qué tal se ha portado la cámara? Bien, muy bien, muy bien. Ahí veis como un general. Y va bien seguro y bien apoyadín. Muy bien, muy bien, espero que vengáis más años. Pero bueno, aquí lo importante no es el tiempo, lo realmente importante es disfrutar de este deporte que es maravilloso. ¿Qué tal la carrera, Sole? Bien, un poquitín dura, pero bueno, bien. Estamos aquí con unos peques que van a correr ahora y están un poco revoltosos. A ver, ¿cómo os llamáis? Bruno, Rubén, María. Enhorabuena, Óscar. Gracias. Del Club 303 de La Bañeza, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal la carrera hoy? Bien, bien. ¿La has hecho sobrao, vamos? Ya, algún esfuerzo que otro ha hecho el que dar. Enhorabuena, campeona de las chicas. Gracias. ¿Qué tal? Bien, la verdad es bien. ¿Qué tal has tenido las sensaciones en la carrera? Bueno, bien, tampoco se me hizo muy larga. ¿La habías hecho más veces? No, esta no. Venga, pues enhorabuena. Gracias. ¿Cómo quedas? Pues regular, porque ha hecho un viento bastante fuerte y el recorrido era complicado, con dos cuestas muy pronunciadas, pero bien, muy buenas sensaciones y bien. Bueno, Adriana, campeona de... Alevín. Bueno, enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Te ha costado mucho? Bueno, sí, un poco. Empecé muy fuerte y luego al final me costó llegar ya bastante. Bueno, Jesús, campeón de hoy? De... De Benjamín. De Benjamín. Pues nada, enhorabuena, campeón. Gracias. Con David, que es el hermano de Jesús que ganó la anterior prueba. ¿Tú en cuáles has competido? Empecé, Benjamín. Elia. ¿Y cuántos años tienes? Cinco. ¿Y te gusta mucho correr? Sí. ¿Cómo te llamas? María. Iván. Nico. Guillermo. Pablo. Irene. María. Alejandro. Jorge. Alevia. ¿Cuántos años tienes? Siete. Nueve. Seis. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Ocho. Ocho. Cinco. ¿Dónde estudias? En los Maristas. Maristas San José. En Santa Marta. En Santa Marta. En Paula Montal. En Santa Marta. En Santa Marta. En Santa Marta. En Santa Marta. Lo primero, darte la enhorabuena por el ambiente que habéis puesto aquí en escena. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para la ciudad ya es la séptima edición, por tanto ya es una carrera que está ciertamente consolidada, además dentro de la Copa de Diputación. Por tanto, contamos con un número de participantes asegurados. Y bueno, luego, como veis, pues la ciudad disfruta, se implica. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y con la estampa que veis detrás, el Hostal de San Marcos, nos vamos hasta el grupo Fisioclínicas a ver a nuestro amigo Frank Torralba, a ver qué le pasa en el dedo. Muy buenas noches, amigos. Aquí estamos una noche más en Correres Vivir en casa de Javier Pérez Elorrieta. Estamos en su despacho porque ha venido un tío importante. Ha venido Frank Torralba, que yo pensé que nunca se lesionaba. Y aquí lo tenemos en la camilla tendido. ¿Qué te ha pasado, Frank? Buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, ya sabes que de correr y el impacto y la edad, pues bueno, aquí estamos. Mira que das consejos tú todos los días a 160 personas que tienes ahí en la escuela y te ha tocado a ti. Bueno, pero yo ya a Javi le conozco desde hace veintitantos años y sabe que soy de cristal. Cuando no estaba roto de una cosa, estaba roto de otra. Bueno, Javi, te llama Frank y ¿qué te dice? Bueno, Frank hizo lo correcto. En principio hizo pruebas diagnósticas, fue al traumatólogo, al médico, le miraron, descartaron lesiones más graves y, bueno, en última instancia lo que hemos visto un poco entre todos es que al final tiene una tenosinovitis, que es lo que le está produciendo el dolor en el apoyo. Como él bien dice, sobre todo por el contacto, por la presión, por el impacto, el tendón está inflamado, pero de la vez hay líquido dentro de la vaina y este líquido hace que el tendón se irrite, que duela y que vuelva a hacer un círculo vicioso. Aunque paremos, cuando volvemos otra vez a la carga, este tendón vuelve a inflamarse, vuelve a agragar este líquido dentro de la vaina y vuelve a producir la misma sintomatología. Lo que le hemos hecho hoy es la EPI, intentar quitar presión de la vaina, intentar quitar presión de la tenosinovitis y veremos la evolución en estos días, intentaremos sacarlo y ver cómo va. ¿Puede ser que una sesión de EPI esté arreglado o hay que seguir mirándole? Bueno, él comenta que lleva ocho meses, cuando sea en agudos la EPI es muchísimo más eficiente, esperemos que con otra sesión podamos tener unos resultados ya por lo menos para que empiece a iniciar actividad sin dolor y esto ayudaría mucho a que con esa pequeña presión sin dolor y sin que haya líquido evolucione con positividad, que evolucione positivamente la lesión y que pueda seguir treinando. ¿Eso es muy común en los corredores, en ciclistas? ¿En qué deporte es común esta patología? Sobre todo en deportes de apoyo, en los deportes en donde se hace la carrera, fundamentalmente, el salto, todo el deporte de atletismo, pues llega un momento en que el tendón se agota, el tendón se irrita, sobre todo en tiempos prolongados de marcha. Es muy importante el calzado, es importantísimo el apoyo. Frank tuvo durante estos ocho meses un cambio de plantillas, tuvo un cambio de pisada, bueno, pues todo esto influye en la rotación del tendón. Ahora, una vez que hemos hecho la EPI, lo que se trata es de no irritarlo más, tres días o cuatro permanecerá en reposo y luego veremos los resultados. Estás en las mejores manos, me decías antes, a esperar. Bueno, pues a esperar, ahora sí, tendrá que verlo luego otra vez y a ver si esto no me retira ya, que ya creía que me iba a retirar. Y no te retira nadie. Te digo de correr, de lo demás ya sabes que intentaremos dar guerra, bicho malo. Nunca muere, ¿no? No, nunca muere, nunca. Muy bien, Javi, gracias a ti, Frank, también. Y muy importante, la próxima semana, Frank, pero la siguiente quiero hablar del pádel, porque cada vez hay más gente jugando al pádel y muchísimas lesiones. Bueno, es un deporte casi social, es un deporte donde, igual que el running, se produce también un boom impresionante en los últimos años en el pádel, sobre todo lo que está cogiendo también es mucha gente que no hizo deporte antes y además por el carácter que tiene, competitivo, social, amistoso, pues mucha gente está ahora practicando un deporte que no hizo nunca en su vida y que a la larga o a la corta, casi más bien a la corta, está produciendo lesiones. Pues atentos a toda la gente del pádel, que en 15 días empezamos a hablar de todo relacionado con el pádel y las lesiones. Gracias y continuamos con el programa, amigos. Adiós. En Adiser, adhesivos y serigrafía damos solución integral a cualquier propuesta publicitaria de nuestros clientes. Nuestro trabajo abarca desde la idea original y diseño hasta la ejecución final del mismo, tarea que se llevó a cabo íntegramente en nuestros talleres propios, abarcando un amplio abanico de posibilidades en grabación, serigrafía, bordado, impresión digital, tampografía, termograbado. Nos encontramos en Reina Doña Sancha, número 5, León. Y nos hemos cambiado de posición, amigos. Ahora veis la Fuente de Santo Domingo y San Marcelo. De ahí nos vamos al restaurante Rincón Real a entrevistar a Ali. Es amiga nuestra y es de la Escuela del Chorco. Vamos, Ali, adelante. En Restaurantes Atrio y Camino Real te ofrecemos la máxima calidad y el mejor servicio. Nuestra típica y variada cocina ya es un éxito en restaurante y cafetería Atrio, en la calle Francisco Molleda 5, antigua fábrica de motores Piva. Estamos al lado de la Fuente de Santana, con acceso por Avenida de Europa y alcalde Miguel Castaño. También te esperamos en Restaurante Rincón Real, Cardenal Lorenzana 5, al lado de Guzmán. Tenemos una amplia carta de platos y menús que adaptamos a tu presupuesto para todo tipo de celebraciones. Somos especialistas en pescados y mariscos, todo tipo de raciones y postres caseros. Restaurantes Atrio y Camino Real, a la vanguardia de la buena gastronomía leonesa. Amigos, que nos toca comer, que es la hora de llenar la barriga. Qué mejor que en el Rincón Real, en Restaurante, junto al Atrio, los mejores de León. Y hoy, con una compañera de la Escuela de Deportes del Chorco, con nuestra compañera y amiga, Ali. ¿Qué tal, Ali? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienes hambre? Pues sí, ya es la hora de comer. Ya veis que se cuida bien, además le gusta el pescado. Pues si te parece, entramos, comemos y luego te hacemos unas preguntas. Pues muy bien. Pues adelante, Ali. Gracias. Bueno, Leona, o Ali, me da igual llamarte de una manera u otra. ¿Cómo has quedado después de la comida? Pues muy bien, la verdad me sorprendió, porque todo riquísimo, el risotto espectacular y el pescado también muy rico. Muy abundante, quizás. Muy abundante, sí, muy abundante. Yo estoy pa' echar la sista aquí, fijaros, aquí en el asiento este. Pues habrá que ir a quemarlo por la noche, a correr un poco, sí. ¿Qué más ir a correr? Pues voy a ir con Ismael y a ver si se apunta a alguien más. Has hecho la media maratón de León, la primera. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones? Sí, pues muy contenta, la verdad, porque fue la primera y he recuperado bien y muy contenta. Cuando llegas a la meta, pues dices, por fin lo he hecho y con mucho apoyo y se lo agradezco a todos y muchas gracias. Iba contigo César, ¿no? Iba César conmigo y me ha apoyado mucho y las otras chicas del club, pues en casa también apoyándome. Eres una campeona, ¿no? Una campeona, sí. ¿Por dónde te gusta ir? Pues por el río más bien, porque no, por la candamia también, para hacer un poco las cuestas. ¿Eres de Moldavia? Sí, de Moldavia. Ya viniste hace unos años, ¿qué tal se vive en León? Pues muy contenta, muy bien. La ciudad es pequeña, pero es muy acogedora y se vive muy a gusto. ¿El idioma lo hablas perfecto? Bueno, más o menos. Muy bien, muy bien. Pues gracias. Bueno, y aparte, ¿tienes una orquesta o tocas en una orquesta? Toco en una orquesta. ¿Cómo se llama la orquesta? Se llama Zafiro. Zafiro. Y andaréis, me imagino que todo el verano por ahí, de gira. Todo el verano de gira. Empezamos en abril, el 30 de abril y bueno, hasta octubre. ¿Tocas el piano ahí? Sí, toco el piano, los teclados. ¿Profesora también? Sí, profesora de piano. ¿Dónde tienes la academia? Pues la tengo en Gran Vía de San Marcos, 23, por donde la iglesia de San Agustín. Y más niños, pero también se animan mucho los adultos. ¿No habrá sitio para mí en la orquesta? Para animar, ¿eh? Yo para cantar, ¿no? Para cantar. Para animar y para cantar. Amigos, trato, plato, como digo siempre, barato y abundante. ¿Recomiendas a la gente venir aquí al Rincón Real? Sí, recomiendo, porque la verdad es que me ha sorprendido, porque está muy bien, abundante y asequible. Así me gusta, no tiene miedo a nada, quiere comerse el mundo. Gracias, Ali, y nada, que nos vemos en las carreras, ¿vale? Gracias. Y en el Rincón de Aiza nos espera Sabina Senjo y nuestro compañero César Fernández de Huitrón. Nos dejamos con la entrevista. El Rincón de Aiza, abierto desde las 7 de la mañana para los mejores desayunos. Menú del día, 6.50. Cenas y comidas por encargo a la carta. Y, por supuesto, ven a disfrutar de todo el fútbol, Liga, Copa y Champions. Acércate todos los jueves para disfrutar de música en directo y fiestas universitarias. Hola, amigos. Bueno, pues hemos venido al Rincón de Aiza, a esta sección de los sueños olímpicos. Y, además, hoy un sueño que me hace especial ilusión, porque, bueno, la vi crecer desde que era pequeñita. Sigue siendo una niña, pero menos ya. Sabina Senjo, muy buenas. Hola, buenas. Ese sueño olímpico que ya lo tenemos ahí casi conseguido. Solamente falta tener el billete en la mano, porque la mínima ya la tenemos. Sí, la mínima, por suerte, ya la tengo desde el verano pasado. Y, bueno, ahora ya empieza lo que es la temporada de verano. Y, bueno, pues poniendo toda la carne en el asador para que, bueno, pues las marcas se vayan acercando a las del verano pasado. Y, bueno, pues intentar ir a Río con la mejor de las marcas y buenas sensaciones. El año pasado fue un año muy bueno. Batiste un récord de España que tenía más de 20 años de vida. Luego volviste a batir otra vez. Haces esa mínima. Bueno, no sé si decir, ¿te vale con igualarlo o hay que ser siempre ambicioso? Hombre, ya que estás, ya que dedicas tantas horas y durante tanto tiempo has estado entrenando, lógicamente si continúas en esto siempre quieres volver a batirlo, ver dónde está tu límite. Ser olímpica o conseguir esa mínima olímpica supongo que te hace echar la vista atrás. Ha habido muchos esfuerzos para llegar ahí. No es decir, cojo un disco de un kilo y lo tiro a 60 metros. Ha habido muchos kilómetros en coche cuando eras una niña. Ha habido que dejar tu familia en el Bierzo y venir a entrenar con Carlos Burón. Es decir, ha habido muchas cosas. Sí, yo siempre digo que lo peor es al principio, por lo menos para mí. Ahora va todo rodado, soy más madura, sé lo que quiero, pero cuando eres una niña no sabes realmente si el camino que estás siguiendo es el que realmente quieres porque ves que cuesta mucho que entrenas y las marcas no salen. Y eso cuando eres un adolescente es muy complicado seguir entrenando y defraudarte una y otra vez. Yo creo que eso me ha hecho madurar ahora y darme cuenta de que si el que algo quiere, algo le cuesta. ¿Cuántos kilómetros hacías cada día para ir a entrenar? Hoy a lo mejor la gente piensa lo que tú dices, que todo es de color de rosa, pero es que era de Lillo, del Bierzo a Ponferrada todos los días. Pues yo vivía en Lillo, estudiaba en Favero y entonces por la tarde cuando mi padre bajaba de trabajar cogíamos el coche y eran unos 30 kilómetros ir y 30 volver todos los días, claro. Y eso se lo debo a mi padre y a mi madre, sobre todo a mi padre que después de trabajar cogía el coche y ya le paraba Ponferrada. Y tampoco se lo plantearon mucho, simplemente dijeron esto es lo que quiere hacer ella, pues a por ello. Cuando eres joven y tienes que estudiar y a la vez entrenar es donde la mayoría de la gente cuelga las zapatillas y dice hasta aquí. Con suerte ella nos las colgó y te emplazamos a que vuelvas allá por el mes de agosto para que nos cuentes cómo se vive en una villa olímpica y cómo es esa aventura olímpica. Ay, ojalá, ojalá esté allí y os lo pueda contar y disfrutar cada momento que está allí porque hasta que yo no tenga, como dices tú, el billete queda todavía mucho, o sea, muchos meses los más importantes. Nunca sabes si el cuerpo te va a responder, pero bueno, tocaremos madera y yo creo que llegaremos en las mejores condiciones allí. Un placer tenerte aquí y lo dicho, seguro vas a tener el billete y vas a volver a contárnoslo. Un sueño olímpico, un sueño olímpico más el de Sabina Senjo. La semana que viene otro sueño olímpico aquí desde el Rincón de Aisa. Y a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Con Caja Rural nos vamos a la agenda. Las próximas carreras en nuestra ciudad y provincia. Tómico 12 de junio, peregrino entre cepas. Tómico 19 de junio, carrera solidaria, ruta de la pluma. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y me marcho volando de Portes El Chorco, que creo que se ha volvido loco este tío. El mejor rastrillo está por llegar. Próximamente el rastrillo con mejores precios que hayáis visto en la vida. Acordaros, correr es vivir. Hasta la próxima semana, ser felices y como digo siempre, hacer el amor y no la guerra. Un beso para todas. Adiós, amigos. 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 Adiós, amigos.